Suena el despertador Y no tengo la ilusión de empezar un nuevo día He caído en depresión, he perdido la razón Pues sin ti mi vida es fría Esta historia se acabó, ya no hay nada entre tú y yo Solo queda la agonía De pensar que nuestro amor pudo ser de lo mejor Era lo que pretendía Y ahora tengo que seguir Para volver a sonreír Aunque me duele tu partida Ya no te pude detener No comprendo el porqué Si tú decías que me querías ¿Qué fue lo que nos faltó? No sé lo que sucedió Tal vez se murió el amor O es que así lo quiso Dios Y ahora tengo que seguir Para volver a sonreír Aunque me duele tu partida Ya no te pude detener Ya no te pude detener No comprendo el porqué Si tú decías que me querías ¿Qué fue lo que nos faltó? No sé lo que sucedió Tal vez se murió el amor O es que así lo quiso Dios Tal vez se murió el amor Gracias por ver el video.